Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha presentado el plan de transporte al trabajo en los polígonos industriales del sureste de Fuenlabrada. Se trata de un estudio realizado por el Consorcio Regional de Transporte, con el que se pretende mejorar el acceso a estos núcleos industriales habitualmente alejados de la urbe. Como toda área de actividad económica en un ámbito de un polígono industrial, tiene el problema de que está no localizada cerca de donde vive la población y por lo tanto el transporte público que tiene es un transporte que no les da una buena accesibilidad a los trabajadores. Para facilitar a los trabajadores llegar hasta el polígono sin necesidad de recurrir siempre al coche, se han desarrollado ocho objetivos a cumplir en los polígonos Cobo Calleja, Cantueña y Los Gallegos. Aquí se pretenden instalar pasarelas peatonales, crear una red ciclista que conecte Fuenlabrada y Parla, facilitar el acceso del transporte público a través de bus Baos y remodelar sus paradas en la zona, poner una lanzadera que conecte con el núcleo urbano y abrir una piadera de cercanías en el polígono de Cobo Calleja. Se hacen ofertas yo creo que bastante jugosas, el bus Baos de la 42 o el poner una estación de cercanía cerca del Cobo que nos posibilite enlazar todo nuestro entramado industrial desde ese punto y algún tipo de lanzadera desde nuestro servicio de Renfe Central. Y para vigilar que estas soluciones se vayan desarrollando se creará un gestor de movilidad y un equipo de seguimiento para la consecución de estos objetivos. Finalmente el plan también propone algunos consejos para que trabajadores y empresarios los vayan poniendo en práctica, como compartir vehículos siempre que sea posible, animarse a ir en bici si el trabajo no está demasiado lejos o que las empresas se planteen algún plan de transporte interno o sufra que títulos de transporte público.